No, si mira, primeramente gracias por la oportunidad y bueno, decirles que estamos muy felices y a la vez contentos, pues seguimos trabajando en lo que es la idea del profe, estamos ganando experiencia, así como lo está haciendo la selecta. ¿Y qué opinan de que el partido terminó 12 a 0? No, son cosas que pasan en el fútbol, el fútbol es así, hoy ganás, mañana perdés, pero son resultados, lastimosamente no se dio el resultado ahora, tenemos que seguir trabajando en la idea del profe, porque el profe tiene la idea y tenemos que seguir trabajando en esa idea, porque el profe tiene la idea, pues nosotros tenemos la idea del profe. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿No te has cambiado? Hey, fíjate que iba a jugarme, pero es que me pasó a doler la rodilla. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Y por qué? ¿Cuál es? Sí, lo que pasa es que me chingué la rodilla, men. ¿Y cómo? No, hombre, es que lo que pasa es que yo tengo una vieja lesión, desde que tengo 15 años, me debute en primera. Sí, yo jugué en la Alianza. ¿En la Alianza? Sí, hombre. ¿Cómo fue? Al lado de paleterazos, de Michero, desde años, sí, hombre. Es presentado. No, hombre, ¿te acuerdas del golazo de Curbelo en la final? Sí, sí, sí. No, hombre, ese yo le dije. Yo estaba pequeño, pero yo le dije, mire, hey, Curbelo, cúbrelo a Lopanenca, le dije. Y se acordó de mí. ¿En serio? Sí, con ese quedamos campeones, pero de esa lesión, men. Pero vos estabas en la banca. Le di chance al paleta, men. Era Michero, le di bala, ¿a dónde? Yo no lo quería opacar con mi talento, vos sabés, ¿verdad? Ahí no nos habías dicho. ¿Y ahora qué hacés, man? ¿En el Uber? Sí, en el Uber.